PERRILLOS PODCAST TANY TANTAS ALEGRÍAS Y TANTOS MOMENTOS DE DIVIRTIMENTO ESPERAMOS QUE PARA USTEDE SEA IGUAL Y TANTO DINERO Y PUSH ESTAMOS ESTAMOS EN ESTE ÚLTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE ASÍ ES Y PUSH COMO HEMOS ESTADO CON LA TEMÁTICA MUY REVOLUCIONARIO MUY MEXICANO PUES ESTA SEMANA SEGUIMOS CON ESA TENÁ TENÁPICA TEMÁTICA MI MUY PIT ESTE PERO PUES NO SE SI QUIERES MANDAR UN SALUDO O NOS VAMOS CON TODO PUES VIRIA QUE NOS FUÉRAMOS CON TODO PARA DARLE NADA MÁS PUSH UN SALUDO GENERAL A TODA LA COMUNIDAD PERRULA ASÍ ES SÍ Y BUENO LÍCTOR PUES AHORA ES QUE PARA CERRAR ESTE BLOQUE DE ESTE BLOQUE SOBRE LA REVOLUCION YA HABLAMOS SOBRE EL PORFIRIATO YA NO VIMOS CON PANCHO YA NO VIMOS CON PANCHO VILLA UY SÁN LOS VIMOS CON PANCHO VILLA TENÁTICA 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 YA HABLAMOS SOBRE LA CULTURA PORREVOLUCIONALIA EN SUS DIFERENTES REPRESENTACIONES COMO LA DANZA LA LITERATURA EL CINE SE MENCIONÓ MUY GROSO MODO PERO POS ARA SI QUE NOS VAMOS A IR NOS VAMOS SOBRE TODO VÍCTOR SAVARCO O MAGNATE CON EL CINE VAMOS A HABLAR UN TOP 10 SOBRE EL CINE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA SOBRE PELÍCULAS MEXICANAS QUE SE HICIERON TOMANDO COMO CONTEXTO O COMO HISTORIA CENTRAL O COMO HISTORIA COMPLEMENTARIA EL PERÍODO DE LA REVOLUCIÓN DE 1910 QUE SI BIEN ARRANCA EN 1910 CONCLUYE HASTA AVANZADO A LOS AÑOS 20 POR LO TANTO QUIZÁ ALGUNA DE ESTAS PELÍCULAS ESTÉ CONTEXTUALIZADA EN LOS AÑOS 20 PERO EN EL MARCO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y pues Les comentaba yo que Estaba planeado un TOP 10 pero pues a Víctor le gusta incluir menciones honoríficas menciones especiales o como usted llamarse y pues te parece si empezamos por esas menciones honoríficas aquí Víctor esta curaduría de películas la hizo el buen Víctor Manuel Córdoba Pereira así que cualquier reclamo hacérselo directamente también los halagos los buenos comentarios háganse los halagos 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 yo me dejo creer y a mí si me quieren dejar un saludo un comentario también siempre bienvenido y bueno empezamos con la primer mención especial que nos trae Víctor y es Lluvia Roja de 1950 así es es una película dirigida por René Cardona protagonizada por Jorge Negrete y Elsa Aguirre una muy jovencita y Elsa Aguirre un Jorge Negrete ya consolidado y que para mi gusto es una de sus mejores actuaciones es un general muy hijo de la chingada es un general antigobiernista la obra transcurre la historia transcurre en 1923 es decir durante el periodo de Álvaro Obregón y Negrete representa al coronel Montero que después de asesinar a un hombre evidencia su naturaleza violenta la cual consiste particularmente en pisotear a toda la persona que se le ponga enfrente para poder conseguir su objetivo que es el de digamos que el área el ala de la revolución que él representa triunfe pero se enamora de una mujer adinerada Elsa Aguirre que es bueno protagonizada por Elsa Aguirre que la vida le la pretendía es de Chihuahua es de Chihuahua todavía vive pero dice que estaba muy jovencita que nunca entendía por qué él la ponía a leer Negrete le daba libros de filosofía literatura de poesía para que tuvieran cosas de que platicar de una muchacha de 17 18 no de 20 hace 20 años es decir ¿por qué él me ponía a leer? que no me quiere para otra cosa pero bueno en la película este es un general muy 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 bragado muy pues una persona muy pesada muy autoritaria que cuando se enamora pues pone en crisis todo lo que defiende y esto lo obliga de pronto a tomar partido por algo que no pensó que fuera a tomar y finalmente la historia insisto es una de las mejores películas para mi gusto Negrete una de sus mejores actuaciones la dirección es de René Cardona y es de 1950 sería la primera versión honorífica de esta lista Lluvia Roja Lluvia Roja muy bonito la siguiente mención honorífica que nos traes es Emiliano Zapata de 1970 así es del 70 esta película se hizo desde los finales de los 60 cuando iba a dejar el gobierno Gustavo Díaz Ordaz le mandó a Antonio Aguilar cantante actor caballista productor cinematográfico guionista y le dijo es el último charro de la caballa que queda en el cine quiero que vea una película sobre Lluvia Roja Zapata vaya al fondo que tenemos para el cine mexicano que le den dinero hizo el presupuesto costaba millones le dijeron que le iban a todo le dieron bien poquito tuvo que empeñar su hacienda compró una una cámara cinematográfica compró el vestuario de Estados Unidos a Hollywood contrató a un chingo de extras contrató a un director que no conocía nadie entonces y que va a ser el maestro Felipe Casals famoso por la dirección de películas como El Apando Las Poquianchi Canoa Antonio Aguilar se puso a dieta procuró no cantó en la película para ser una muy realista pero la película estuvo censurada y le dijeron si la exhibes como tal te vamos a meter a la cárcel y ya para entonces había dejado el gobierno de las otras y había subido Luis Echeverría entonces ya no contaba con el apoyo que tenía pero finalmente la película se exhibió con la censura que tenía porque Zapata es una figura muy polémica es una figura emblemática de la revolución mexicana dice Octavio Paz en el laberinto de la soledad que Zapata no buscaba una revolución sino una revuelta una vuelta al origen que era dar la tierra en la película hacen la solución a que quien manda a matar a Zapata es Victoriano Huerta cuando en realidad fue Carranza pero como querían que los revolucionarios que la historia oficial ponían como los héroes máximos en este momento histórico y como si fueran todos los grandes amigos no fueran evidenciados en esta naturaleza humana violenta o crítica que tenían pues obligaron a Casals y a Antonio Aguilar a darle un giro a la narrativa y poner que fue Victoriano Huerta quien mandó a Matata pero Victoriano Huerta ya no estaba en el poder ya era Carranza Carranza y se peleó con Villa y se peleó en el sismo revolucionario y se peleó con Zapata por diferencias políticas muy importantes y la película es una película muy bien hecha los críticos han dicho que sabe demasiado a tierra demasiado a polvo tú ves a Antonio Aguilar muy flaco expuso su salud por sacar la película después de los 90 filmaron con escenas de esta película una que se llama Zapata en Chinameca donde uno de los actores de la película que es José Carlos Ruiz aparece como un ex zapatista agonizando en su lecho y sus hijos María Rojo en fin varios actores de la época se están peleando la herencia de él mientras él está recordando su etapa como revolucionario zapatista y saca en esta película de Zapata de 1970 con Antonio Aguilar con el mismo José Carlos Ruiz la película pues fue muy importante y le costó la salud le costó salud y le costó dinero a Antonio Aguilar y la verdad es que es una película con ciertos logros a lo mejor limitada en algunas cosas por la misma censura que vivió pero importante para la época muy bien Víctor Emiliano Zapata de 1970 dirigida por Felipe Casales perfecto esas fueron las dos menciones especiales que nos trae el buen perrillo con Víctor un revolucionario y ahora sí pues ya pasamos de lleno al top 10 que nos traes Víctor empezamos del 10 y iremos bajando hacia el número 1 siendo el 1 considerado la mejor o la más importante o la más significativa y bueno ahora sí que en tu top 10 tienes Las Mujeres de mi General de 1950 escrita y dirigida por Ismael Rodríguez así es una película donde se plantea de una manera muy al estilo Ismael Rodríguez muy melodramática en la vida de los revolucionarios en este caso está protagonizada por Pedro Infante Iría Prado y Chula Prieto es una de las mejores actuaciones que yo le vi a Pedro Infante en toda su carrera es un general también muy hijo de la chingada que maltrata mucho a la gente que le cae mal este no sale de simpático siempre como no piensa a veces lo que pasa es que pues como que lo que van a acercar mucho al canon actoral de Pedro Mendales entonces tenía que verse recio tenía que verse ojete así se ve en la mayoría de la película claro canta hacer en atas no lo recuerdo de Borraquio pero sí lo recuerdo de Mujeliego es uno de los conflictos de la película porque lo seduce una señora rica que protagonizada por Raúl de Aprieto para que se separe de Lidia Prado es un general revolucionario que ocupa un puesto político cuando toma una plaza y en lo que llegan a gobernar pues se queda como encargado de la política pero todo empiezan a manipular y cansado de que le dan la cara de tonto empiezan a fusilar hasta que se le viene el gobierno encima y toman las armas de nuevo para defenderse y el final de la película es uno de los finales más interesantes de las películas de Pedro Infante porque lo ves a él y a Lidia Prado la actriz que hace a su esposa con el bebé que tuvieron cargado aquí una metralladora defendiéndose de los federales y tú asumes que lo van a matar se quedan riendo y la película acaba con ellos disparándole a los federales que los federales van a arrasar con ellos una película interesante en la filmografía de Infante y en la filmografía de Rodríguez y por eso está en el puesto número 10 número 10 Víctor y en tu top 9 pusiste una trilogía la trilogía de Pancho Villa que está compuesta por así era Pancho Villa de 1957 Pancho Villa y la Valentina de 1958 y cuando viva Villa es la muerte de 1958 esta trilogía también está dirigida por Ismael Rodríguez originalmente estaba basada en una película donde Pedro Infante iba a representar a Pancho Villa entre muchos otros personajes y finalmente cuando muere Infante pues decide filmar las historias de Villa con Pedro Ormendariz Pedro Ormendariz se convierte en el imaginario popular por muchas décadas en el Villa del cine mexicano para los críticos de cine está muy lejos de ser el verdadero Villa está muy lejos de ser una de las mejores actuaciones de Pedro Ormendariz pero finalmente es una película que toda mi generación que de Villa nos quedó maravillados porque empieza con la cabeza de Villa en un cubo de vidrio que es la cabeza de Pedro Ormendariz como si estuviera muerto y se oye la voz de muchachito les voy a contar mi historia y por eso deben estudiar y por eso pero es que ustedes sabrán recordarán que al cadáver de Villa le cortaron la cabeza y desapareció entonces supone que le está hablando la cabeza de Villa para recordar cómo era Pancho Villa todas las películas son anécdotas de Villa en la revolución yo recuerdo que al general Fierro lo representa Carlos López Montezuma un excelente actor y de ahí tenemos la idea de que Fierro era un hijo de la chingada y se corrobora cuando le hizo la palabra de Villa además de estar muy cercano a Felipe Ángeles pues está muy cercano al general Fierro Francisco Fierro creo que era Francisco Fierro no reconozco su nombre ahorita pero estas películas cada película es un compendio de anécdotas de Pancho Villa hasta antes de su muerte o cómo lo tratan de envenenar y él descubre que no lo quiere envenenar cómo lo tratan de manipular para que fusile a alguien que no debe fusilar retomando una de las escenas que filmó con Pedro Infante en la otra película que comentamos precisamente en las mujeres de mi general esa escena tal cual la traslada a las anécdotas de Villa y Villa dicen si van a fusilar a alguien pero no es que lo van a fusilar así tal cual están en las mujeres de mi general y estas películas tuvieron mucho éxito comercial entre los 50 y los 60 y en los 80 que las vimos en televisión pues todos los niños platicábamos viste la película y la cabeza de Villa hablaba y pues fue una trilogía que tuvo mucho éxito comercial la crítica la crítica dice que es una muy maniquera versión de Villa muy heroica muy de la época del cine de oro ya en una versión tardía pero pues bueno finalmente está en este top porque es una de las películas es un conjunto de películas que fueron muy vistas muy bien ese fue el número 9 la trilogía sobre Pancho y Villa en el puesto número 8 encontramos la rebelión de los colgados de 1954 así es una película basada en una novela homónica que comentábamos en el episodio anterior sobre la novela La Revolución Mexicana es interesante porque la dirección es doble la dirige Emilio Indio Fernández uno de los directores más emblemáticos y los que más emblemáticos de la época de oro y Alfredo B. Crevena es interesante porque con el carácter del indio compartir la dirección con alguien le han de haber sufrido mucho pero es una película con dos directores actuada por Pedro Romendariz y Ariane Walter con varios varios actores Víctor Junco Miguel Ángel Ferriz Carlos López Montezuma sobre esta novela y que da cuenta de las contradicciones de la vida de los indígenas y los campesinos en Chiapas que los llevan a la Revolución Mexicana no se adapta al realismo que tiene la novela pero tampoco es tan menos dramática como suelen ser las películas del indio Fernández si hay una idealización del mundo indígena con respecto a la necesidad de ser heroicos y tomar las armas se despegan un poquito de la novela de uno traveling porque las atmósferas del traveling son más místicas por así decirlo con toda la interpretación del mundo indígena pero toda la crudeza de la novela está un poquito más aligerada en la película sin embargo la película para ser de los colgados dirigida por el indio Fernández y Alfredo B. Crevena actuada por Pedro Mendaris y firmada en 1954 perfecto Víctor tu siguiente película en el puesto número 7 titulada Enamorada de 1946 otra vez la dupla Emilio Fernández Pedro Mendaris ustedes verán que en esta lista Pedro Mendaris encabeza casi todas las películas es un actor que por suporte recio se prestaba para estas interpretaciones la concepción que se tenía en general revolucionario es una película que pone a María Félix a un nivel de estrellato muy alto la pareja Pedro Mendaris y María Félix funciona muy bien está en el puesto número 12 de las 100 mejores películas del cine mexicano se trata de una película leo rápidamente la reseña en tiempos de la revolución las tropas zapatistas del general Juan Reyes protagonizado por Pedro Mendaris toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula mientras confisca los bienes de los ricos del pueblo el general Reyes se enamora de la bella rica e indomable Beatriz Peña Fiel actúa por María Félix obviamente hija del hombre más notable de Cholula el desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a la curiosidad y finalmente un profundo y auténtico amor la película se convierte en una de las más emblemáticas del cine mexicano quizá junto con Río Escondido también actuada por María Félix y dirigida por Nindio Fernández como una de las películas que da cuenta de la vida de la revolución donde María Félix actúa dirigida por este personaje pero enamorada pues es así como que una de las grandes películas de la revolución mexicana es una comedia de hecho tiene momentos un tanto hilarantes bien logrados entre Félix y Armendariz y bueno se ocupa el número 7 de esta lista muy bien Víctor en tu puesto número 6 nos topamos con La Generala de 1970 una película filmada por Juan Ibañez el director de la mítica película de los Caifanes donde actúan Sergio Jiménez Juliza Enrique Álvarez Félix Eduardo López Rojas Oscar Chávez Ernesto Gómez Cruz este mismo director filma la última película que actúa María Félix María Félix para tener la edad que tenía entonces casi 70 años 60 y tantos tiene una figura muy bonita enviándola por Maribel Guardia lo que pasa es que era una mujer muy atractiva es una película con escenas soníricas actúa también Ignacio López Tarso Evangelina Horizondo es una película que da cuenta de una relación vaya cuando dos familiares tienen una relación sexual y amorosa ¿cómo se llama? este tipo de relación se le fue el nombre del concepto con el que se se define este tipo de ahorita me acordaré pero en fin este enamorada de su hermano el personaje de incestuosa incestuosa una relación incestuosa cuando su hermano muere se encuentra con un personaje en la revolución que le recuerda a su hermano y empieza una relación con él este Mariana San Pedro protagonizada por María Félix tiene unas escenas surrealistas muy extrañas muy interesantes el asunto es que la película se ve importante porque si va detallando ciertas cosas muy específicas de lo que sufrían los revolucionarios que andaban en la bola no se verá tratada como los grandes héroes sufren muchas cosas y la historia incestuosa de amor que está en el centro que es incestuosa simbólicamente porque el hombre que se enamora le recuerda a su hermano pero no a su hermano también da cuenta de digamos toda esta serie de cosas que pasaban hacia el interior de los movimientos armados y que la idealización de cierto tipo de cine previo a la década de los 70 no nos dejaba ver finalmente la general se vuelve importante porque es la última película de María Félix nada más ya vivió ya muchos años después sin hacer nada de cine pero en esta película yo la rescato porque es del cine que se da en los 70 en la época de Luis Echeverría es de la época de Miriam Zapata de Antonio Echeverría precisamente y tiene ese color actoral de esa época más mesurado más controlado más pegándole a un casi guitarrealismo y bueno pues es una película que también resulta interesante muy bien Víctor y pues ya entramos dentro de las 5 más destacadas una película de 1969 La Soldadera una película con Silvia Pilar una película filmada blanco y negro la primera película que yo vi de La Revolución con un enfoque muy cruz siendo Nico estaba yo concluyendo la película y siempre veíamos películas de Pedro Infante de Luis Aguilar vamos a ver una película con Silvia Pilar y ya no era de los 50 siquiera era casi 1970 es una película muy crua y de repente dicen que a fulanito lo encontraron con unos balazos en la panza abrazado de una prostituta pero ¿por qué era la palabra prostituta? era conservadora así como que wow una película muy muy dura la dirige José Boláñez la película se estrena en el 67 pero se censura y hasta el 69 se vuelve ya este de distribución comercial es una película con Eric del Castillo da cuenta de la revolución mexicana te da cuenta como una mujer de clase media que no tenía nada que ver de pronto se realiza la revolución le matan al esposo se convierte en amante de un militar luego de otro y como ella se va perdiendo en el cauce de la revolución te van describiendo la vida ordinaria de las soldaderas que es una vida muy dolorosa muy cruda como se va hundiendo en un caos que la rebasa y es una de las mejores expresiones que yo he visto así de al final y pues me parece una gran película la verdad La Soldadera La Soldadera 67 pero reestrenada oficialmente ya a la distribución en el 69 después de la censura muy bien bueno en el puesto 4 nos encontramos espero pronunciarlo bien RIT México Insurgente del 70 dirigida por Paul Edo si se fijan ya estamos entrando en la época del cine Lecheverría trajamos películas tres películas de 70 por lo menos que se alternan con las de la época de oro de los 50 esta película también cuando la vi yo dije no es nada que ver con el cine idealizable de la época de oro es una película que da cuenta del periodista John Reed que vino a México a narrar la revolución mexicana está protagonizado por creo que se apellidaba Obregón Claudio Obregón el actor que ya falleció y da cuenta de una vida muy turbia muy terrible andar en la revolución y un periodista estadounidense que existió en la vida real vino a hacer crónicas de este movimiento y trata ese periodo del periodista estadounidense que tenía ideas de izquierda John Reed y como su experiencia para andar en el hacer periodista en la revolución con un general viguista viviendo penurias un corresponsal de guerra para escribir una novela y basado en ese libro se escribe la y en esa historia real se escribe la se hace perdón la película dirigida por Paul Educk en 1970 Rick México y Sujeto una película muy interesante muy muy interesante ahí en esa época filmaron una película sobre sobre el asesinato al a Madero Cuartelazo que no la pongo en esta lista pero me acuerdo me puso los pelos de punta es una película que estresa mucho porque trata cómo se se tramó el cuartelazo y cómo matar a la gente cercana a Madero y a Madero pero lo planteo porque en los 70 es como una revisión más crítica ya de la revolución mexicana menos idealizada esto es muy interesante bueno entonces ya pasamos ahora sí a lo bueno a la carnita al puesto número 3 película de 1959 La cucaracha La cucaracha La cucaracha la cucaracha ya no puede caminar esta canción popular mexicana que es de la revolución sirve para dar título a una película que fue escrita para María Félix en el 56 56-57 se estrenó una película con María Félix y Pedro Infante y a Madero María Félix no quería y Pedro Infante tuvo que vender una propiedad para pagar el salario de María Félix y Pedro Infante es de películas populares pero Ismael Rodríguez le dijo ay y le decía María Félix esta película es para Pedro Infante es una para mí sí le dijo Ismael Rodríguez actúa con Pedro y luego esa película fue la cucaracha y reunió a un elenco impresionante para empezar reunió a las dos divas del cine mexicano María Félix y Olores del Río no se podían ver ni en pintura pero actuaron juntas y los salen de chingazos una soldadera le para María Félix que le dicen la cucaracha una niña rica que se mete a la bola porque matan a su esposo Miguel Manzano actúa por Miguel Manzano actúa la hija de David Reynoso Ignacio Lopestazo Antonio Aguilar es una de las mejores películas mexicanas que yo he visto un oficio de director de Ismael Rodríguez para llevarte por toda la película con movimientos de cámara actúa el Indio Fernández él regresa al Indio Fernández a actuar después de que estuvo retirado del cine y ya no dirigía y a partir de ahí todo el mundo empieza a contratar al Indio como maloso en las películas al general Zeta Terro Mendaliz tiene una actuación otra vez Terro Mendaliz tiene una actuación especial en la película se entraba en un duelo por María Félix con el Indio Fernández y el Indio Fernández lo mata pero es muy interesante porque todo este cementerio de elefantes tan grandes figuras del cine mexicano están en para contarnos una historia muy Cuco Sánchez una gran película para contarnos una historia de la revolución como una mujer que un general que se enamora de una mujer pero que al mismo tiempo le interesa a la otra la riquilla que se daba por los del río se ve la necesidad de elegir entre una y otra y al final elige por la revolución y se va a pelear hay una escena muy interesante de Antonio Aguilar cuando él es carrancista no el personaje de él se pelea con el general Zeta con el Indio Fernández que es villista y le dice me llevo una carta de que Villa y Carranza rompieron relaciones así que agarra a su gente y vaya se nos matamos aquí entonces agarra a Antonio Aguilar su gente se va y luego regresa y sacan tal y lo pestazo que es el que anda siempre con el Indio Fernández listo para dispararle a Antonio Aguilar a su gente y le dice ¿sabe qué mi general? a mí no me importa si Villa y Carranza son amigos o no a mí me importa la revolución y usted me gusta por bragado yo veleo por la revolución y me voy a tomar Zacatecas con usted y se van a la toma de Zacatecas y ahí pues van a entender que los matan pero que ellos toman Zacatecas para que para que Villa entre a a Zacatecas y y triunfe la revolución y y derroten a a Victoriano Huerta ¿sí? ya es la segunda etapa la tercera etapa de la revolución derrotan a Victoria Nohueta y empieza ya el constitucionalismo con Carranza y bueno todo este rollo pero la película es muy interesante tiene un oficio cinematográfico impresionante porque ves a un director en Ismael Rodríguez muy maduro dirigir a cuadro a grandes figuras del cine hacer una película muy bien contada unos movimientos de cámara que te iban a llevar a un ritmo muy interesante y y pues no te ibas a imaginar a Olores del Río y a Bayón y a Xcaratos y a las veñas por el Indio Fernández peleándose tirándose al lodo golpeándose por él la neta es que es una de las películas que yo me insulté de adolescente y yo quería yo quería hacer cine sí yo quería estudiar repasión o dirección de cine para hacer cine con un enfoque épico y muy mexicano pero bueno La Cucaracha de 1959 escrita y producida y dirigida por Ismael Rodríguez ahora sí que como nos la platicas con esa pasión con todo lo que implica ya se me antojó verla en tu caracha espero aproximadamente verla no sé cuál plataforma de streaming podré encontrarla pero yo creo en Prime en Youtube para estar bueno voy a dar ahí un visionado bueno Víctor en el puesto número 2 se ubicó La Sombra Caudillo de 1960 gente que esta película estuvo enlatada 30 años se filmó y se guardó porque el ejército pidió que esta película nos exhibiera debido a como el ejército era tratado en 1990 Carlos Salinas de Gortari va a definir que la película salga a la luz pero es muy interesante te voy a decir porque en el primer programa del bloque de la revolución hablamos del porfiriano y de cómo la modernización de México fue uno de los papeles importantes pese a la explotación cuando Salinas de Gortari llega a la presidencia después de todo el escándalo del fraude que se cayó el sistema y todo este asunto para legitimarse Salinas de Gortari empieza a hacer algo que hace mucho antes hacía para llenarse de intelectuales escritores filósofos cineastas andan en sus viajes siempre consigue poner a Octavio Paseo una plataforma para que su trabajo que es muy brillante y muy valioso sea reconocido y eso suma para que le den el Nobel no quiero decir que a Palderón el Nobel porque Salinas de Gortari lo quiso pero ahora me influyó aunque claro la obra de Pase defiende por sí misma es uno de mis escritores favoritos y eso pues no lo voy a cuestionar pero otra de las cosas que hizo fue cuestionar la revolución mexicana ¿por qué? porque él iba en contra del nacionalismo él iba a vender PMX él iba a vender privatizar la educación privatizar la salud todo lo que la revolución mexicana logró y para hablar de eso habló del sistema corrupto emanado de la revolución mexicana y tal vez así hizo una novela de Porfirio Díaz en televisión en esa época para volver a poner un papel más de héroe que de villano y en ese caso también sacó una película que el sistema emanado de la revolución censuró que fue La sombra del caudillo basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán y en su momento pues hablamos de esa novela cuando hablamos de la narrativa de la revolución mexicana y esa película protagonizada por Ignacio López Tarso Víctor Junco Miguel Ángel Ferriz Miguel Ángel Ferriz papá Tito Junco Antonio Aguilar ¿qué te Antonio Aguilar ya salen dos películas tres películas de la revolución sin cantar? sale como actor en Zapata en La cucaracha y en esta otra de La sombra del caudillo una película una joya de película dirigida por Julio Bracho un gran director de cine un gran gran director de cine este la película empieza cuando tú la ves empieza con un discurso de él en el congreso y algunos de los actores de la película están viendo el discurso de él sabes a Antonio Aguilar a Ignacio López Tarso a los hermanos juncos sentados ahí viendo el discurso de Martín Luis Guzmán pero ya cuando empieza la película no hay Murayana y todo no, no la película es deliciosa porque es la cuenta de la corrupción traducida en asesinatos durante el caudillismo en la época de Álvaro Regón muy bien actuada muy bien dirigida una película sobria y soberbia una joya joya insustituible del cine mexicano La sombra del caudillo sí, sí, sí una gran, gran película y te das cuenta cómo se tradicionan todos y cuando menos te los piensas un general presiona a otro porque se han perdido por el poder y lo que te está evidenciando es que nos heredó la revolución mexicana un sistema de violencia y corrupción que el ejército amparaba entonces por eso estuvo censura a 30 años así que era un verdadero juego de tronos sí, sí, sí este ay no en fin una gran película yo la recomiendo bastante saludos a Pino que también es una de sus películas favoritas porque pues lo decíamos en su maestría sobre esa novela y se volvió un megafan de esta historia sí pues todo estuvo a la sombra del caudillo así es y ahora sí que como puede decirse cerrando con broche de oro a tu puesto número uno encontramos vámonos con Pancho Villa vámonos mi general ¿cuánta? basada en la novela homónima de Rafael F. Muñoz dirigida por Fernando de Fuentes el iniciador de la época de oro con aquella película El alivio en el rancho grande previamente había dirigido películas muy importantes como El compadre de Mendoza vámonos con Pancho Villa El prisionero 13 donde da cuenta de la revolución mexicana de una manera crítica pero vámonos con Pancho Villa le hace honor a la novela es una película muy crítica menciona como los los leones este grupo de soldados que se suman a Pancho Villa pues viven las pelurias y Villa los olvida y la revolución no los trata bien este R. Faustro Faustro se apellida es el autor representa a León al personaje principal Villa es representado por el actor Domingo Soler y este se convierte en en una joya invaluable por muchos años no sé si todavía pero fue considerada la mejor película del cine mexicano es una película de los años 30 previo a que inicie la época de oro una película que tiene más un discurso crítico que un discurso idealizado de la revolución mexicana como lo va a ser el cine de la época de oro y este una película con un final que estuvo censurado de hecho cuando tú la ves ya con el final y te das cuenta de por qué estuvo censurado aparece un perfil de Villa que no es muy grato para la gente que lo sigue lo respete te das cuenta que ese final porque toda la película fue rescatada y fue fue digitalizada o limpiada remasterizada pero el final como lo encontraron después ya no pasó ese proceso y se nota o sea se nota lo ves opaco con unas líneas que pasan y todo pero es importante verla con ese final porque porque ese final da cuenta de algo que cuando yo la vi yo la vi en televisión por ese final y yo la vi los 680 siendo un niño estaba en la primaria en las tardes pasaban películas mexicanas entonces mi mamá y mi hermano menor cuando llegábamos de la primaria dormían una siesta mis hermanos mayores estaban en la secundaria del bache y yo me ponía a la arteria a jurar a aceptar con esta tarea conmigo y a veces me aventaba películas mexicanas que hay una en clavillazo de una niña de una capulina y en la cara de las estrellas y que voy viendo esas madre mía cuando voy viendo el final ¿Villa hizo eso? o sea a mí a mí que tendría yo mucho nueve diez años y mucho ¿cómo? o sea el 71 fue entre el 79 y el 80 y mucho el 81 no fue con la vida no creo a lo mejor si mucho el 82 pero no creo yo me siento como ¿neta? ¿neta eso pasó? o sea yo no daba que y pues no es tan grave comparado con lo que se mencionaba en el discurso crítico pero cuando te metes en la historia y ves como los leones sufren la decaín por andar en la revolución y siguen a mí porque el primer final de la película es el personaje principal el león sentado por el refrausto se va en la noche porque Villa le dice váyase usted estaba con el la persona que tuvimos que llamar cuando se murió porque se murió de nada mi ruela vayase yo no me quiero aquí y se pierde así en la noche caminando como el mexicano perdido en la historia a través de lo que representó la revolución un símbolo muy padre pero luego viene el otro final que te digo que se duró yo tuve la fortuna de verlo porque luego conseguí la película en una escuela en la que trabajé que tendría el conaculta de Villa y tenía la voy a ver que la voy viendo si no es el final que tuve la suerte de ver en su momento eh cabrones y luego ya cuando la ves en internet ya con ese final te das cuenta de lo que te digo que está limpia la película menos la película que si alguien saldrá o así todo mal tratado y este es un final muy significativo muy crítico este por lo que representa la figura histórica de Villa por lo que representa la historia de estos pueblos personajes que se meten en la revolución y la neta es que pues es un retrato más realista de lo que va a ser el cine posterior de la época de oro en la época de oro que habla de una revolución idealizada este es un cine mucho más o sea no documental tanto más cercano documental más ligero en ciertos momentos pero muy muy fidedigno en otros pues habrá que buscarla con ese final con el verdadero final si y estaba pensando en el final censurado no se nota un corte muy abrupto o si 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 se nota el corte de entra en la escena así de golpe pero ya los títulos el corte en cambio de la de la película completa al final es cuando se nota y luego pues al final nomás ponían fin en las películas de antes los títulos eran al inicio eran varios minutos así de créditos Grobas presenta tal película o una película de producida por tal con tal 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 música créditos maquillistas vestuario sonido de la RCA todo eso yo tengo conozco personas jóvenes y cuando las películas ¿por qué ponían todo eso al inicio? porque así se usaba para mi generación fue muy drástico pasó lo otro que empezaban las películas sacaron así de golpe los créditos ¿por qué hacen esto? ya nos acostumbramos pero sí al principio era así pero en fin pues la uno sería vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes de 1935 pues ahora sí creo que nos trajiste un listado muy interesante yo creo que no las he visto todas habrá que darles un visionado y pues nos gustaría que dejaran ahí los comentarios primero ¿cuáles de estas películas ya han visto? y segundo pues ¿qué les pareció en sí el top de Víctor? si están de acuerdo con él si están muy en desacuerdo no lo insulten tan feo no se crean este y pues también que nos digan de las que no han visto ¿cuál les les llamó la atención por la manera en que Víctor nos la describió nos platicó sobre ellas sobre sus directores actores historias etcétera y pues ahora sí que como decía en el episodio anterior a mí en lo personal siempre sembraste la semillita de la curiosidad y te digo según yo no las he visto todas ¿cuál recuerdas haber visto? las mujeres de mi general donde dices que se queda se me fue ahorita el título donde dices que dan a entender que muere Pedro Infante las mujeres de mi general esa casi estoy seguro que la vi muy pequeño y las otras probablemente he visto fragmentos también así como tú uno de que un día en la televisión estaba y que muchas veces cuando prendes la televisión ya está comenzada o ves algún fragmento y pero sí creo que esa es la única que recuerdo sí haberla visto en su totalidad pues miren noviembre si les interesa la historia la revolución el cine noviembre es así como que chido hacer un maratón de cine mexicano me faltó pues mencionar Cuartelazo que es una película muy importante la otra que mencioné muy vinculada Zapata la de Zapata en Chinameca hay una película que luego dirigió Alfonso Arau a principios de los 2000 protagonizada por Alejandro Fernández y Jaime Camil Zapata el sueño del hombre hay una película gringa que va por Marlon Brando llamada Guillermo Zapata este en fin la verdad es que el cine de la revolución mexicana siempre será interesante en cuanto a que pues ahí nos deja algunas lecciones hay más hay más hay más María la bandida esta las 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 abandonadas hay un montón de películas así si Adelita se fuera con otro la Valentina también todo acordado pero yo considero particularmente son las que yo recomiendo si entran ustedes sabrán si me hacen caso y pues a mí no me queda más que agradecerte por compartir este listado y el haber hablado de la manera que lo hiciste sobre las películas sobre este periodo histórico del cine mexicano sobre todo lo que implicaba y pues creo que este ha sido los episodios donde yo estaba un poco más callado no sé si sea bueno más ustedes ahí pongan ahí los comentarios y pues bueno hay algo que te gustaría agregar o vamos cerrando pues yo diría que vamos cerrando porque nos vamos a comer nos vamos a comer y ustedes no están para cerrarlo necesitas para cortarlo pero grabamos un par de episodios en este día para avanzarle por diferentes compromisos que tenemos en la vida real fuera de las redes sociales y pues bueno les repetimos queremos ahí leer sus comentarios tanto en youtube como en spotify en spotify si no nos siguen nos pueden seguir en youtube suscribirse grab like compartir y pues bueno recuerden que en instagram nos encuentran como perillos podcast también nos encuentran como van romero.se a mi como mi torero me acuerdo la pereja y pues bueno nos vemos nos escuchamos la próxima semana ya en un viernes más de tres podcast pero de diciembre diciembre ya se nos fue el año madre mía va a ser un año más viejo 53 en el año 90 a mi edad ya se había muerto este joaquín pardavé y tú te ves más joven que déjate que sí menos viejo más joven y menos gordo pero y menos gracioso no qué cosas vean qué cosillas qué cosas de la vida bueno gente gracias por sintonizarnos spotify muchas gracias por por seguirnos a la gente que nos sigue por seguir escuchándonos youtube mil gracias por a la gente que nos sigue por sus listas y sus comentarios ahí nos vemos hasta la próxima semana pedrillos podcast